Llega de Bolivia para desayunarla Tomo primero antes de ir al buffet La peña, el chequeo, todo puede esperar Esa tienda que la vuelve a desesperar Si está el suciado Ando por corriente sin parar de tomar Vale el winiceto que empiecen a temblar Los pukis, el basuco, ganas de poguear Los tierras, los chungos, quedaron atrás Si está el suciado Si está el suciado Si sos un diablo Perder la bola Por Buenos Aires Siempre este infierno Te sabe a gloria Si sos un diablo Llega de Santiago y la vengo a gozar La América y el rock Que se hacen notar Anoche en corriente sin parar de tomar Y esta noche en el show Te lo tengo que dar Si sos un diablo Perder la bola Por Buenos Aires Siempre este infierno Te sabe a gloria Si sos un diablo Una tormenta y luego el caos Bella violenta y travestida Que se hacen notar Que se hacen notar Se hacen notar Tira las bolsas Dúchate Y desat la cama Del hotel Que no se diga Que no se diga Que no se diga Si sos un diablo 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 Si sos un diablo